¡Gracias! Bueno, ahora os quiero presentar un tema nuevo. Es la primera vez que lo tocamos en público. Y a mí me gustaría dedicárselo a mi familia porque ha venido a verme. Especialmente a mi vieja, que es la tía más enrollada del mundo. ¡Un aplauso para ella! Hoy les quiero presentar a la novia de mamá. Me quise suicidar cuando me dijo que... ¡Tiene una mujer, tiene una mujer! Lamiéndole el vientre, lamiéndole el vientre. A mi madre le gustan las mujeres. A mi madre le gustan las mujeres. Vamos todos a bailar con la novia de mamá. No pude reaccionar cuando me dijo que... La mujer, la mujer es la esencia del placer. Es la esencia del placer. Es 20 años menor y no habla en español. ¡Tiene una mujer, tiene una mujer! Lamiéndole el vientre. A mi madre le gustan las mujeres. A mi madre le gustan las mujeres. A mi madre le gustan las mujeres. Cada ser humano hace lo que puede. A mi madre le gustan las mujeres. Raúl, no te vayas así. Es mi familia y les va a sentar mal. Mejor me siente a mí tener que aguantar este numerito. ¿Qué quieres decir? Mira, ya es bastante fuerte que mi suegra se haga lesbiana. Raúl. Pero que encima lo publiquéis a los cuatro vientos, lo único que me falta es que se enteren en mi despacho. Bueno, ¿y a ti qué más te da? Si siempre has dicho que son unos gilipollas. Desde luego, Jimena, tú, cuando no quieres entender... Ven, ja, nos vamos. Hala, que te lo pases bien ahí haciéndote la moderna. ¡Mamá! Hala, que te lo pases bien. ¿Por qué te has sentado tan mal? Por nada. Me encanta que se aireen mis costumbres sexuales delante de cientos de personas. Y con tanta gracia. ¿Qué pasa? ¿Que le ha molestado a ella? ¿Es una lesbiana oculta o...? Mira. Ya hablaremos. Adiós. Necesito una copa.